Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro a punto de ser proclamado candidato a la reelección en Venezuela. Nicolás Maduro será proclamado como candidato al oficialismo para las elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras que la oposición se encuentra en una encrucijada con su candidata María Corina Machado, inhabilitada para postularse. El desafío de la oposición para definir un nombre pronto. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar todo nuestro contenido. Gracias por estar acá. El partido de gobierno de Venezuela se dispone a proclamar este sábado al presidente Nicolás Maduro como su candidato a la reelección. Más de 4 millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que Maduro preside decidieron postular al mandatario de 61 años. El acto es una formalidad. Maduro está en campaña desde hace semanas y multiplica sus apariciones en público. La oposición busca por su parte definir contrarreloj un nombre que pueda postular ante el inminente rechazo oficial de la candidatura de María Corina Machado. Favoritan las encuestas. La candidata de centro derecha descarta no obstante abandonar el proceso por ahora y sigue en campaña. Que viene esta información nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gobernador, dos planteamientos en los pocos minutos que nos quedan. El primero, fíjese, hubo una encuesta reciente, una encuesta sobre la percepción que tiene la gente de los candidatos que sí están habilitados. Y bueno, aparece allí Benjamín Raúceo con un 17%, aparece Leocenis García con 15%, muy, muy, muy lejos de lo que ha capitalizado María Corina Machado. Pero, siendo ese el escenario, siendo esas las figuras que aparecen hasta el momento de esa encuesta, ¿qué le espera a Venezuela para el 28 de julio? ¿Qué se hace con las millones de personas que eligieron a María Corina Machado como su candidata? Es que ese nombre que surge en caso de ella no poderse postular va a salir por María Corina levantándole la mano a alguien, va a salir por consenso, va a salir incluso un candidato que tenga el visto bueno, la aprobación del gobierno nacional. ¿Qué pasa con esa masa de gente? ¿Y qué pasa con esa candidatura? ¿De dónde viene? ¿Con el acuerdo con quién? Bueno, las encuestas, sabes, mejor que yo, que son evaluaciones del momento, que cambian, se mueven. Y una encuesta no puede ser un elemento que dirija una estrategia, en este caso de la oposición. Es un elemento a evaluar, a valorar. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Lo peor que haríamos sería votar al cesto de la basura el sueño que tienen los venezolanos, la esperanza, la maravillosa esperanza que tienen de votar y de provocar un cambio en Venezuela. Eso no lo haríamos jamás. Nosotros tenemos la obligación histórica de brindarle al pueblo de Venezuela alternativas que le permitan coronar, salir de este trance lamentable que vive Venezuela, que ya lo conocemos. ¿Para qué vamos a hacer el diagnóstico de esta tragedia? Lo que queremos es provocar el cambio, pero serenamente, estratégicamente, con inteligencia. Aquí no es un problema del que más grite o más ofenda o más improperios lances o el que más diga lo que ya sabemos. No, aquí es un problema de manejar esto estratégicamente y brindarle a Venezuela una oportunidad para el cambio, para salir de esta situación. Y como decía, nosotros somos los primeros en estar en ese trazado, en esa línea, dentro de la plataforma unitaria. Y el último punto, gobernador, ya para cerrar, ¿qué mensaje le quiere dar a esa parte del país que ve hoy a los partidos políticos, todos o casi todos, con desconfianza? Incluso aquellos que podrían dudar de usted como opositor. ¿Qué le diría? Bueno, mira que yo siempre comento en mis actividades permanentes que todos los días se aprende algo y todos los días se rectifica o uno rectifica en la vida. Bueno, que no se puede perder la esperanza. Errores hemos tenido todos. Todos hemos cometido faltas. Es bueno reconocerlo, decirlo. Buenas, pequeñas. Pero lo importante es el sentido de rectificación. Y más allá de cualquier dirigente político, de cualquier partido, está Venezuela. Venezuela es lo grande. Nos estamos jugando el futuro del país. Y por encima de eso no puede existir nada. Nada, absolutamente nada. Y es verdad que existe desesperanza, que muchos consideran que la situación no tiene solución, pero la inmensa mayoría ve la posibilidad de un cambio en estas próximas elecciones. Bueno, olvidemos los traspiés, olvidemos los desencuentros, olvidemos las cosas del pasado y vamos a unirnos por Venezuela, por las generaciones futuras, por la gente que está afuera, más de 7 millones de venezolanos. Está en campaña, gobernador. Todos tenemos un familiar afuera, familiares en tierras lejanas. Todos queremos que este país vuelva a ser próspero. ¿Qué hacemos? Lo digo muchas veces con ser una potencia o la mayor potencia en reservas petrolíferas, de gas, en tener hierro, oro, con tamba, usita. Si eso se va a quedar enterrado cuando los pensionados reciben una miseria como aporte, cuando la gente no gana nada, cuando este país se cae a pedazos económicas, socialmente. ¿Qué hacemos con toda esa riqueza? ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es el futuro que tenemos? Esa es la responsabilidad que debemos asumir los políticos y todos los venezolanos. Construir este camino, construir, borrar el pasado. No podemos avanzar en medio de los sueños perdidos. No, tenemos que avanzar con la esperanza por delante. Ese es mi mensaje. ¿Le preguntan si está en campaña? Siempre estoy en campaña porque los políticos siempre estamos en campaña. Gracias, gobernador, por su tiempo esta mañana. Muchísimas gracias, Román. Un gusto saludarles. 7.30 minutos de la mañana. El gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales. Vamos a escuchar algo de música. Puede ser esto de Matthew Wilder, ya por título Break My Stride, que traducido es algo así como romper mi paso, romper mi ritmo. 7.30. Usted, como candidato, por cierto, un Diosdado cabello que hoy día ha sido llamado jefe supremo del Estado Zulia. Ahora, siento que va gobernador queriendo decir y no dice, o que no dice reservándose alguna información. ¿Es posible en este punto confirmar, gobernador, o negar que existe al menos la posibilidad de que usted sea el candidato presidencial para 2024 en caso de que María Corina Machado no pueda inscribirse? Mira, Román, te decía que mi posición va a ser la posición de la plataforma unitaria. No hay otra posición. Y en relación a Diosdado Cabello, no es la primera vez que tiene ese proceso de llegar y salir a Zulia, que no le ha ido muy bien. Él fue quien tuteló al general Gutiérrez en el 2004, Alberto Gutiérrez, que derrotamos amplísimamente. Y después lo volvimos a derrotar en el 2008, porque él dirigió el proceso electoral también allí. Y apadrinó a quien destruyó el Zulia ahora, recientemente en las elecciones del 2021, y nosotros ganamos la gobernación del Zulia y 15 de las 21 alcaldías. O sea, que para nosotros no es nada nuevo que figuras como él o dirigentes como él vengan al Zulia. Porque en el Zulia tenemos una respuesta clara y contundente frente a lo que está pasando en el país. Y es el estado donde más victorias ha obtenido la oposición. Es el estado donde más derrotas le hemos propinado al oficialismo. Esa es la verdad al día de hoy. Ahora, lo que él diga o digan los dirigentes del gobierno o del régimen o del oficialismo, se supone que son propuestas que hacen para dividirnos, para generar malestar, porque no nos van a ayudar, por supuesto. Igual que nosotros podemos hacer afirmaciones que también les perturben a ellos su actuación política. Esa es la lucha. De eso no tenemos que alarmarnos. Por supuesto, cuando se hacen ciertas aseveraciones, eso se convierte en tendencia en las redes. En mi caso ha ocurrido. Y yo valoro, como decía hace rato, la participación de la gente. Respeto el criterio de la gente. Denunciamos, como es lógico, campañas malintencionadas. Pero a eso tenemos que adaptarnos en este mundo, fíjate. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.